¿Qué pasa Metalheads? ¿Me habéis pillado un poco de lío aquí preparando la nueva... bueno, pues eso, que como veis, la informática es una de mis pasiones desde que era pequeñito, siempre pensando en cómo crear aplicaciones para, bueno, ya sabéis, dominar el mundo. Pues eso, que es una de mis pasiones y vuelve loca a mis compañeras. Chicas, he pensado que podemos hacer una app que utilizando el Open Graph de Facebook se conecte a Freebase y así la gente cuando se le mete a la visión se busque en Google y aparezcan los primeros resultados. App Open Graphic Freebase Facebook. ¿No? ¿Cómo? Vale. Me gustan las nuevas tecnologías y los videojuegos. Soy un poco freaky. Bueno, un geek. Además, he estado en Backend 8 veces. Eso es la puta hostia. Os lo recomiendo a todos. Bueno, mejor no, así más espacio para nosotros. No, en serio. Es algo que todo metalero debería vivir. Así que nos vemos en Backend. Mi grupo favorito son los putos Maiden. Son la polla. Les habré visto como 12 o 14 veces por toda Europa. Ese Bruce Dickinson es el puto amo. Tengo de todo suyo. Tengo banderas. Tengo DVDs. Tengo una caja entera llena de material suyo. Me encantan. Y bueno, además de eso, los grupos que más me gustan son de Power, como Halloween, Gamma Race, Sabaton, Camelot o de Hard Rock como Airborne. Pero bueno, ahora ya me conocéis un poquito mejor todos. Así que un abrazo y nos vemos en Metalunción.